¿Qué partido ganó? ¿Qué responsabilidad fue la que nosotros tuvimos y la que no tuvimos? Y bueno, como he dicho siempre, la que no haya tenido usted, bueno, pues ya no podrá estarse quejando. Seguramente tendrá la oportunidad después. Y bien, lo que quisiera también decirles es que vamos por un nuevo Cancún, vamos realmente con quien haya quedado en este proceso a construirnos nosotros mismos. Porque lo más importante no solamente haya sido que si usted participó o no participó, sino que empezamos a construir algo nuevo para nosotros, algo que realmente beneficie. Porque ustedes lo han visto y como lo comenté en la columna del viernes, vean ustedes el caso de Egipto. Cuando la gente realmente se une y cuando la gente realmente tiene el valor y realmente quiere luchar por tener las cosas bien y porque merecemos realmente lucharlas y tener un mejor gobierno y tener mejores cosas en la vida es cuando hay la unidad. Y cuando hay esa unidad podemos hacer muchas cosas. Espero que tome usted conciencia, espero que haya cumplido con su deber como ciudadano. Y bueno, y si no fue así, lo único que espero es que realmente nos vaya mucho mejor de lo que nos ha ido con quien haya quedado. Mucha suerte y bueno, que tengan un buen y excelente inicio de semana. Hasta la próxima.